Ya es hora de analizar y debatir los temas del día, señores, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de todo lo que está pasando en el suroccidente del país, pero esta vez con este llamado desesperado de los alcaldes de esta región que tuvieron que venirse hasta Bogotá y uno siente allí algo que quizás no lo dijeron, pero que tiene que leerse así, ese desespero de ellos por establecer esos canales de comunicación con el gobierno nacional, se tienen que venir hasta acá, reunirse acá en Bogotá, hablar desde acá, desde Bogotá, porque ellos sienten de alguna forma que acá es donde los escuchan. Aún así, una reunión en donde están casi que suplicando que por favor se aumente el pie de fuerza, que se refuercen las estrategias de seguridad en este sector, pero pocos representantes del gobierno nacional. Una de las solicitudes que se hacen en medio de estas reuniones es que se aumente la capacidad táctica, por lo menos en el aire de las fuerzas militares, porque dicen que esa es realmente la superioridad que tenemos frente a los armados, incluso se habla del tema de los bombardeos. Jorge Iván. Pues bueno, lo que hemos visto en las últimas dos semanas, un deterioro terrible del orden público en esta zona, creo que las fuerzas militares tienen que seguir con la remetida, más presencia, por ejemplo, se va a restablecer, el batallón de alta montaña en Jamundí, que había sido retirado en el gobierno anterior. Yo creo que esa es, digamos, la estrategia, y a ellos lo hablábamos, un poco la paradoja de que un gobierno, digamos, de izquierda, que en realidad sí ha sido crítico del uso legítimo de la fuerza, pues ahora no tiene una opción distinta de eso. Ahora, la solicitud de bombardeo civil, de restablecer los bombardeos, me parece muy complicada. Leyendo las declaraciones del alcalde, él dice que las disidencias están reclutando jóvenes porque ellos consideran que ese es el escudo para que no haya bombardeo. No, no olvidemos que esa fue la razón por la cual se restringió esa situación. Entonces, me parece muy complicado que se restablezca los bombardeos sin tener el cuidado, digamos, de que no haya menores en los campamentos. Yo creo que lo que tiene que hacer el ejército es mayor inteligencia, mayor presencia de la tropa, mayor ataques a través de otros mecanismos, pero restablecer el bombardeo en una zona, digamos, con tanta población civil al frente, me parece muy complicada esa solicitud. Pues la ventaja, o una de las ventajas históricas militares del ejército colombiano y de las Fuerzas Armadas ha sido el control del aire, que por obvias razones los grupos ilícitos no tienen esa capacidad logística y militar. Entonces, lo que está diciendo el alcalde de Cali es que el gobierno de Petro ha renunciado a usar de manera contundente esa ventaja militar que, digamos, históricamente ha sido el punto fuerte del Estado colombiano. Y eso tiene que ver con sesgos o lo que yo llamo la criminalización de la acción del Estado. En repetidas ocasiones, distintos miembros del gobierno en el pasado y en el presente han criminalizado los bombardeos aéreos, que pueden ser legítimos, por supuesto, pero han dicho, por ejemplo, que iban dirigidos a asesinar niños o a asesinar jóvenes, y lo han dicho muchas veces. Entonces, digamos que esos dichos del presidente y de sectores cercanos al gobierno hace que esto sea una opción políticamente muy delicada para el gobierno. Y otra cosa que me llamó la atención del comunicado de Asocapitales y lo que dijeron los voceros de Asocapitales, que no tiene que ver con estos grupos terroristas, pero sí tiene que ver con el incremento de la conflictividad social en las carreteras, específicamente en la carretera panamericana. Dicen, nos sentimos solos porque cada semana hay un corte de la carretera panamericana y esto se está exacerbando. Lo reportan así varios gremios de transportadores, cómo cada vez hay más cortes de carreteras y esto no tiene que ver con la acción de grupos terroristas, pero sí con el orden público en el país. Los bombardeos son eficaz militarmente, sí. Creo que eso no hay duda en ninguna guerra. En todas las guerras se ha bombardeado. Ahora, ¿tienen costos? También. Entonces, ¿tienen costos? Muy posiblemente, y lo que hemos visto también en la historia colombiana y la historia de todas las guerras es que tienen costos civiles y esta es la gran preocupación, la población civil. Cuando los bombardeos supuestamente están teledirigidos, van solamente, pero muchas veces en las zonas de influencia de estos grupos armados y disidencias, también hay poblaciones civiles alrededor. Entonces, esto también pone en riesgo a estas poblaciones. Los menores reclutados. Este es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo porque si se reinician los bombardeos, es muy posible que dentro de las víctimas estén menores de edad reclutados a la fuerza. Entonces, esto nos pone en una situación muy compleja frente a cómo vamos a manejar la reclutación de menores. Lo otro, tiene consecuencias con migraciones. O sea, las poblaciones civiles que se encuentran en medio de bombardeos se van de su perímetro urbano, se van de su perímetro rural, porque no pueden quedarse en esas zonas. Aparte, eso también se habla de costos, aparte de los costos sociales que tienen las migraciones, que se van a ir a los cascos urbanos más cercanos, los costos ambientales. Los bombardeos tienen costos ambientales muy fuertes en las regiones. Entonces, aparte de que quedan regiones desoladas, militarmente puede ser muy tocadas, quedan ambientalmente también fragilizadas. Y algo que quiero rápidamente decir, y es que me parece muy bien lo que dijo el ministro de Defensa y que retomó ayer y que aceptó la culpa y dijo fue un error haber parado la ofensiva militar y no podemos volver a dar más treguas de este tipo. Habla, Marisa, hay un nuevo escenario, ¿qué es el ataque con drones de las disidencias? ¿Eso le plantea al ejército colombiano un nuevo desafío en términos de tecnología, en términos de modernizar su equipo? Porque esta es otra, una nueva modalidad. Yo estoy de acuerdo con que los bombardeos aéreos tienen costos y riesgos muy altos, pero no bombardear también, porque si esa es la ruta para debilitar militarmente a un grupo que está matando civiles, pues si no se hace, esa acción también puede repercutir en que haya más muertos civiles. Entonces, hacerlo o no hacerlo y el gobierno tiene que ponderar cuál de los riesgos y costos son más fuertes. Se nos está acabando el tiempo, probablemente este punto que también acaba de tocar Juana y es lo que dijo ayer el ministro de Defensa en medio de ese debate de moción de censura, que digamos es un poco un mea culpa que él viene haciendo ya desde hace rato y es como las disidencias utilizaron este cese bilateral para fortalecerse militarmente y hacer lo que están haciendo en este momento. Y reitera, ya lo había dicho antes, reitera que no se va a establecer un cese bilateral del fuego en esas tres regiones del país, pero sigue también y reiteramos nosotros nuestra inquietud. Y en el resto del país, ¿qué? Porque es que no es solamente Valle y Cauca, es en otras regiones también. Esto entra también dentro de estas posibles y negociaciones que han adelantado, fragmentado con los diferentes grupos. Entonces me parece que es muy coherente frente a la oposición que ha tenido en todo este tiempo. Una lección que ha aprendido Colombia es que las negociaciones con los grupos armados ilegales se tienen que hacer en el contexto de una estrategia de seguridad integral, porque si no, sirve para el fortalecimiento y el debilitamiento mismo de la legitimidad del acuerdo. Los políticos mienten, siempre mienten y el pacto histórico llegó engañando a los ciudadanos, haciéndoles creer. No solamente el pacto histórico, en general los políticos mienten, pero nos engañaron diciendo que bastaba que llegara el pacto histórico al poder para resolver el conflicto armado. Que faltaban unos meses para que el ELN se desmovilizara después de la llegada de Petro al poder. El ministro está reconociendo eso. Hemos fracasado durante estos meses en la estrategia de orden público. Vamos a hablar nuevamente del tema de la reforma pensional que fue aprobada el viernes pasado por el Congreso de la República y el examen que tiene ahora que hacer la Corte Constitucional. No solamente el examen normal, sino ahora de esa avalancha de demandas que ya se están anunciando. Algunas porque se asegura que la forma en cómo fue aprobada fue inconstitucional. La razón porque no hubo una discusión y fue pupitriada. Cosa que es real. Fue pupitriada. Y lo que dicen es que hay muchas sentencias y jurisprudencia alrededor de esto de parte de la Corte Constitucional que dicen que los proyectos tienen que tener una amplia discusión, que se tiene que agotar la discusión. Julio. Pues en principio tenemos en Colombia un sistema bicameral. El Senado, la Cámara, debaten las leyes y las aprueban o las rechazan. En este caso, sí se siente extraño que no haya habido un debate en la Cámara de Representantes. Lo que se hizo fue adoptar íntegramente el texto del Senado. No porque fuera el mejor texto. Incluso hay funcionarios del gobierno que lo reconocen, que este texto salió con micos. No por eso, sino simplemente por estrategia legislativa e interés político. Entonces, eso no va a ser raro. ¿Qué dicen los constitucionalistas? Están divididos, como siempre. Pues hay unos que dicen que se debería caer, otros que no se deberían caer. Entonces, al final, pues esto va a ser una discusión en la Corte Constitucional. Yo creo que hay que desmitificar un poco la discusión en la Corte. A veces aquí somos más papistas que el Papa y que es como si la Corte fuera un comité de sabios absolutamente objetivos que están en un conclave, absortos de la realidad política. No, no es así. La Corte Constitucional recibe presiones de la sociedad, evidentemente, y aquí hay unas presiones políticas muy fuertes. La más importante es que nos preguntemos qué pasaría si se cae íntegramente la reforma pensional. Ya en Twitter uno ha visto ese tipo mensajes comenzaron a surgir. Si la Corte Constitucional se atreve a hacer un desafío y un golpe político que sería la caída íntegramente del proyecto, pues aquí vamos a tener problemas, incluso problemas de orden público. Mensajes no de funcionarios, sino de personas espontáneas, pero es un poco la representación del ánimo político. Es una ley, la más importante, que ha aprobado el gobierno de Gustavo Petro y que se cayera en la Corte sería un hecho político muy grave. Por lo tanto, yo creo que la Corte se va a decantar por alguna vía salomónica. Yo no vería que dijeran que se cae la integridad del texto. Dos cosas. Muy curioso que la oposición, digamos, reclama la deliberación cuando todo el tiempo que estuvo en Cámara presentaban impedimentos infundados, se levantaban para el cuoro y no hubiera deliberación. Y a última hora ahí sí les dio, digamos, el afán de la deliberación. Hay un antecedente interesante en este gobierno que fue con el Plan de Desarrollo. No se debatió ni se publicó la conciliación de varios artículos del Plan de Desarrollo y la Corte Constitucional dijo devolvamos, devuelvan ese proyecto, le dijo al presidente, den ese debate y lo vuelven a enviar para revisión constitucional. Yo creo que esa podría ser la salida de la Corte Constitucional, ayer yo lo señalaba. Es decir, creo que este vicio de no haber discutido el tema en la Cámara es subsanable y entonces la Corte puede devolverlo al Congreso, a la Cámara, dar el debate, incluso es una oportunidad para corregir algunos de los errores y se aprobaría por esa vía. Pero una cosa, solo porque ayer estuve hablando con varias personas y entendidos de esto, que dicen lo siguiente. Primero, que hay dos antecedentes. La ley de financiamiento del gobierno del expresidente Iván Duque se cayó exactamente por lo mismo porque se presentó una proposición para coger el texto del Senado y evitar el debate porque esto podía hacer que se hundiera el proyecto por el tema de tiempos. Y otro proyecto que también se cayó así fue la ley para la rendición de cuentas de congresistas de Angélica Lozano, una persona que también reconoce, digamos, off the record, que sí, efectivamente, eso es un trámite. Y lo otro, que es que al acogerse la ponencia del anterior debate de Senado, solamente los ponentes en la Comisión Séptima de Cámara conocieron ese texto, el que llegó de Senado. El resto de los congresistas no lo conocía, efectivamente, que es uno de los argumentos que hay. Yo creo que hasta cierto punto tenemos que preguntarnos desde dónde se están haciendo los análisis, desde el deseo y no desde la racionalidad de qué es lo que puede pasar en la Corte Constitucional. Creo que eso va a ser fundamental. Dos, creo que también es muy, muy, muy importante un punto que pone en discusión Jorge y es el de que no se da el debate, pero de todas formas sí se da la participación política y se da un hecho político cuando la oposición decide pararse y decir no hay quórum, no vamos a debatir. Entonces, es la contradicción performativa de esta oposición que tenemos hoy en día que pide debatir pero rompe el quórum para no debatir y creo que ese es un debate bien interesante que podemos dar en Colombia sobre el comportamiento general de nuestro Congreso de la República de todos los lados, ¿no? Esto no solamente lo han hecho uno, lo hacen todos constantemente, pero ya ese es un hecho político y esa es una forma de sentar posición frente a la reforma pensional cuando se pararon y decidieron no debatir. Gracias.